Ya estamos de vuelta a las 7 y 33 minutos. Me voy con Mónica. Hoy tenemos cita con Modern Living. Hablamos de interiorismo, hablamos de diseño, hablamos de mobiliario sostenible. Adelante Mónica. Hoy en Modern Living hablamos sobre la importancia que tiene la sostenibilidad en los diferentes espacios, tanto en casas como oficinas. Y para ello contamos una vez más con Alejandra Abad. Muy buenas tardes, Alejandra. Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bueno, momentos en los que la sostenibilidad es súper relevante y vosotros lo trasladáis a los muebles, a las estructuras, a las telas, a los espacios. Justamente estamos ahora en un espacio sostenible con una nueva firma que hemos incorporado que realmente se preocupa mucho de la sostenibilidad. La sostenibilidad tanto está situada en Cataluña, entonces tanto el kilómetro cero en proveedores, el uso de papel reciclado, el uso de todos los materiales que no dañen o afecten al medio ambiente. Y luego también a la hora de utilizar los materiales en los sofás y demás tejidos, pues nos vamos a linos, a algodón y bueno, al final una tela sostenible. No utilizan bajo ningún concepto ni piel, que es importante, o sea, respetan 100% que no haya animales fuera de eso. Y todo lo que utilizan son bajo materiales sostenibles. ¿Por qué habéis decidido vosotros desde Muebles Mago apostar por esta marca? Desde Muebles Mago, pues Mónica, porque realmente es un poco tomar conciencia, ¿no? Es verdad que, bueno, es completamente respetable y nosotros seguimos teniendo un producto como la piel también. Pero cada vez es más importante el hecho de cómo podemos contribuir desde nuestra posición a tener un mundo mejor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, desde prendas sostenibles que pueda haber en el mercado, pues ahora el tipo de tejidos y demás nos vamos a centrar en tejidos donde no intervenga el animal, por así decirlo. ¿Somos conscientes de esto? Es decir, ¿los clientes vienen buscándolo o no? Sí, la verdad, bueno, lo hemos puesto en nuestras redes sociales, página web y demás, que somos distribuidores oficiales de esta marca, que está temporal. Y realmente eso ha movido a clientes a que vengan específicamente preguntando por este producto, ¿no? Porque, bueno, respeta el medio ambiente, las certificaciones que utilizan y además cuando un cliente viene decidido, ¿no? A este tipo de sofá se le da ahí una relación de certificados y demás que cumple esta empresa. Bueno, además pueden elegir el tipo de tela. Nos hablabas de lino. Creo que tenemos un ejemplo por aquí para poder mostrarlo. Aquí este es un lino 100% y luego tienen 680 en gramaje, o sea, al final las telas tienen su gramaje y demás. Y, bueno, pues como podemos ver, pues luego la composición que tiene es 100% lino y demás. Y dice, pues los ciclos que tiene de lavado y luego, pues también todos los colores que también es tendencia, ¿no? Un poco, pues como vas tú con tu chaquete y yo con mi chaleco, ¿no? Si tiene más a estas colores más contemporáneos, ¿no? Más que boquen naturaleza, tierra, que aporten serenidad. Y luego, aparte, te invito a que te sientes porque tienen una sentada. ¿Aquí? Sí, por ejemplo. A ver. A ver qué tal. Nos sentamos. Oye, es cómodo, ¿eh? Bueno, es mucho más que cómodo. O sea... ¿Qué tal de la siesta, Alejandra? Bueno, es mucho más. Al final tiene una sentada brutal, ¿vale? Que la composición es casi secreta. Como la receta de la Coca-Cola. Exactamente, es casi secreta. Pero tienen una sentada que te hace estar espectacular. O sea, tenemos como tres, uno más informal, desenfadado, este. Y luego se pueden regular muchísimo en cuanto al fondo que tiene y la altura. O sea, que hay una variedad espectacular. ¿Cuáles son las principales características que buscamos a la hora de escoger un sofá? Bueno, yo creo que es la comodidad. O sea, al final también buscamos estética, pero no nos engañemos. Cuando llegamos a casa, después de estar todo el día trabajando, queremos estar cómodos. Para mí es súper importante que visualmente sea un sofá que acompañe también al espacio, ¿no? Pero ahora donde estamos sentados es que te recoge cada vértebra, estás a gusto. Y eso es lo que queremos, ¿no? O sea, al final un poco evadirnos de todo el día trabajando, de esos problemas, de todo lo que surge. Y bueno, terminar en tu sofá, en tu momento. Muchísimas gracias, Alejandra. A ti siempre. Alfredo, pues nosotros terminamos aquí en nuestro sofá, en nuestro momento, en estos sofás sostenibles y tan cómodos. Pero bueno, no sé por qué no me habéis llamado y me habéis hecho un hueco ahí en el sofá, de verdad, con la buena pinta que tiene. En fin. Bueno, gracias, Mónica. A esta hora, a las 7.39, seguimos hablando en Clave de Mujer. Llevamos prácticamente toda la tarde haciéndolo y como anunciaba antes, vamos a hacerlo durante los próximos días. ¿Por qué? Bueno, antes tengo que corregirme a mí mismo, porque antes he dicho que los galardones se entregan mañana. No, 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 no. Los galardones se entregan el sábado en el círculo mercantil, ¿vale? No mañana, día 8, sino al día siguiente, ya con la resaca emocional del día 8, el día 9, se reciben los galardones, que antes me he confundido. Y sigo hablando con otra mujer que este sábado va a recibir un galardón. En este caso, en la modalidad de deporte. Ella es Astrid Ferrando. Muy buenas tardes. Bienvenida, gracias por estar aquí y enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Lo recibe en la modalidad de deporte porque además eres la presidenta de la Federación Andaluza de Esgrima. Sí. Nada más y nada menos. Sí, así es, así es. Y creo que hay dos mujeres o soy la única mujer presidenta de... Según mis notas y que me han pasado la documentación, eres de las poquitas mujeres que hay al frente de una federación. Sí, en toda Andalucía. Qué bueno. Así es. Bueno, para mí no tanto porque me gustaría que hubiera más mujeres. ¿Desde cuándo estás ligada a este deporte, a la esgrima? Pues como presidente ya son bastantes años, ya me queda poco, pero desde 2008, final de 2008, muchos años luchando. ¿Y al deporte en general? Al deporte llevo ya más años, desde luego llevo ya muchos más años. ¿Cómo encuentras en la esgrima ese espacio que buscaba, ese espacio para practicar deporte, para ganar en valores? ¿Cómo llegas ahí? Pues siempre ha ido ligado desde la gestión deportiva. Aquí en Almería desde 2006, puedo decir, que prácticamente después de los Juegos Mediterráneos, pero a nivel de gestión deportiva. Y la esgrima aquí ha estado desde ese tiempo, un poco antes, un pelín antes. Y continué con la gestión a raíz de los Juegos Mediterráneos. Ya digo que desde un pelín antes estaba el club de esgrima Almería. O sea, que es una de las cosas buenas que dejó este evento deportivo, que fue mucho más que deportivo para la ciudad. Sí, sí, sí. Y yo continué con la gestión de este deporte aquí. Bueno, incluso organizando campeonatos, torneos, ¿verdad? Sí, y lo más destacable en ese caso fueron las concentraciones y los campus internacionales de esgrima, que fue casi la actividad pionera que se organizó a nivel, con el concepto turismo-deporte. Ese concepto se introdujo desde el 2008 y siendo referente a Almería en la modalidad de esgrima. Pero ya a nivel nacional e internacional se introdujo, se intentó y se empezó a introducir Almería como este punto y con el concepto turismo-deporte desde entonces. Tu pasión por la esgrima va tan lejos que incluso la haces una forma de vivir, es una filosofía prácticamente para ti. Sí, y bueno, ya digo que se arraigó y se hizo que Almería fuera ese punto. Además es que ibas a cualquier punto del mundo, siempre hablo dentro del mundo del deporte y conocen Almería. Es un referente, pero es que lo dimos a conocer, pero vaya que yo me presenté en el área de turismo, me dieron un pendrive, y lo tengo todavía, y exponíamos con ese pendrive cómo era Almería, qué parajes tenía, y entregábamos un folleto que nosotros mismos elaborábamos para que vinieran aquí, a Almería. Y con ello, claro, pues venía gente de Japón, de China, de Estados Unidos, pero claro, los aeropuertos más cercanos eran Málaga, siempre era lo más referente. Y después nuestras exigencias eran disponer de aquí, de unas instalaciones, de un hotel, que eso era muy importante y a los que estamos eternamente agradecidos, porque claro, eso quedaba que el equipo, pues tanto de instalación, de hotel, de preparación, de organización fuera tan excelente, que ya no solo ha hecho que los deportistas, entrenadores vinieran una vez, no solo una vez, sino dos, tres, han repetido. ¿Y ahora mismo en qué nivel nos encontramos en la provincia de Almería? ¿A qué te refieres a...? ¿A nivel deportivo, nivel de infraestructura, de servicios? Pues a ver, a nivel deportivo, lo que es el deporte de la esgrima en sí va avanzando, es decir, nosotros tenemos, aquí en Almería hay un club, tenemos deportistas que pertenecen a la selección andaluza de esgrima, hay promesas de este deporte, hay chavales que están muy bien desarrollándose, hay dos chicos como es Hugo Ortiz Bonache y Rubén Rubia, esto es en la modalidad de florete, y en la modalidad de espada está Sofía y Olga, o sea, son dos nenas también que son muy buenas, y estas están en la selección andaluza de esgrima, tienen una sala en el Palacio de Deportes donde practican esgrima, un entrenador que ha sido doblemente medalla mundial, que es José Francisco Guerra Inglesias, o sea, que hay una posición muy buena. Y aquí a Almería han venido, pues como hablaba, en estas concentraciones han venido campeones olímpicos, medallistas mundiales, o sea, hemos traído lo mejor y han entrenado aquí, por lo que hemos dicho de organización, instalación, hotel, o sea, lo que hemos preparado ha sido verdaderamente un mejor. ¿Y qué es lo próximo que tenéis en la selección? Pues próximamente tenemos a nivel andaluz una concentración de cuatro días, también hemos tenido la capacidad de organizar, que esto lo hemos hecho, y estamos en un programa nacional de tecnificación, en espada y en florete, y luego organizamos obviamente competiciones, eso sí que lo hacemos, y luego lo que, como este año es un año olímpico, bueno, pues con menos capacidad daremos este verano una concentración, pero sí que en los años siguientes quieren volver otra vez a venir. Bueno, volvemos al galardón, que parece que nos hemos olvidado, que el sábado te entregan este galardón al ayuntamiento, en el marco de la celebración del Día de la Mujer. Un día de esta semana recibes una llamada de la concejala, y te dice, hola, soy la concejala, que te hemos dado un premio. Eso no pasa todos los días. No pasa todos los días, y nada, pensé que, hola, soy la concejala, y yo digo, me van a reñir o me van a decir, Astrid, deja ya... Ya hemos roto algo en el palacio. Sí, ya deja ya de pedir algún espacio, deja ya de... Y todo lo contrario. Y claro, pues al principio cuando me lo dijo, luego le tuve que hacer yo preguntas, porque efectivamente pensaba que me estaba diciendo otra cosa. Y era todo lo contrario, me estaba diciendo que me iban a dar un galardón. Entonces le tuve que volver otra vez a pedir que me repitiera lo que estaba pasando. Qué bueno, qué bueno. Así que fue una sorpresa y, bueno, un orgullo, y la verdad que muy contenta por este reconocimiento. Porque haces las cosas de verdad que sin esperar nada a cambio. O sea, todo esto y el querer convertir a Almería en este referente, pero porque no lo buscas. O sea, es que estás convencida, sabes lo que tienes y lo que quieres, y cómo lo quieres hacer, porque lo tenía claro desde el principio, de que este espacio y que este sitio, que este lugar, que esta gente, que todos nosotros somos así y que tenemos esto que ofrecer y que lo podemos ofrecer y tal. Pero bueno, eso no deja de ser un reconocimiento a tantos años de trabajo, de esfuerzo y sobre todo un reconocimiento a esa labor de posicionar a Almería en el lugar que ahora mismo se encuentra en el mundo de la grima. Sí, sí, sí. Y ya lo digo, que es que vas a Alemania, vas a cualquier sitio, o sea, a Vancouver, a cualquier sitio, y dices Almería, y saben, lo saben. El hecho de ser mujer y estar al frente de la federación, en un deporte como la grima, ¿ha supuesto algún problema a lo largo de estos años? Muchos, muchos problemas. Además, la esgrima es un deporte de caballeros. Por eso, por eso lo pregunto. Sí, muchos, muchos problemas. Además, no se entiende, o sea, no se entiende que una mujer esté en el tema, ese techo de cristal y esté en el tema de la gestión, pero es que las mujeres somos muy buenas gestionando. Lo que pasa es que nosotras no nos lo creemos, o sea, no somos capaces, no damos ese paso, pero somos muy buenas gestionando. Y eso nos tenemos que atrever y tenemos que querer, sobre todo querer, y decir, no, es que esto lo vamos a hacer y lo hacemos, pero claro, es que nos ponen ese techo de cristal, pero ese, ya lo digo, es en la gestión, gestionando somos las mejores. En algún momento pensaste, y esas zancadillas que te encontrabas por el camino, pensaste en tirar la toalla y abandonar, porque no merecía la pena. Claro, claro, y ahora mismo, por ejemplo. Ahora no. Ahora con este premio no puedes hacerlo. Claro, porque es que son siempre muchos inconvenientes y te lo ponen siempre muy difícil y por eso a la hora de gestionar es que es muy difícil y la época en la que estamos y los recursos, un deporte como el nuestro, o sea, el material es muy difícil de transportar, tienes siempre muy pocos recursos, muy poca gente a tu alrededor para llevar las cosas adelante. Este deporte es muy especialista, o sea, necesitas, es muy técnico y muy difícil, por ejemplo, bueno, menos mal, ya tenemos una clasificación olímpica, llevábamos muchos años en clasificarnos olímpicamente, ya tenemos una deportista de sable clasificada para las olimpiadas, pero ha sido muy duro. En Andalucía, menos mal, ya tenemos deportistas que ya son campeones de España, pero la base es muy dura, muy difícil llevarla adelante y los recursos son muy escasos. Bueno, momentos difíciles que sin duda con premios como este el amargor lo pierde, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que una alegría como esta es compartida, pues se multiplica. Claro que sí. ¿Qué te han dicho en la Federación? Los compañeros y compañeras. Muy contentos, claro. Hay que celebrarlo, digo yo. Sí, pues esperamos. Pues, Astrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, enhorabuena. Y seguiremos muy de cerca la actividad de este deporte en Almería para que también lo podamos contar en este programa, sus triunfos, sus logros, y sobre todo poner en valor a esos nombres y apellidos que tú comentabas al principio, que son campeones y que, bueno, pues no acaparan portadas de periódicos ni viéndose en televisión. Nosotros nos vamos a encargar. Muchas gracias. De momento nos vamos a encargar de celebrar este galardón que recibes el sábado y te damos la enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos marchamos. Llega ahora el programa de cocina, después llega el informativo y esta noche tenemos cita a los capellitas. Recordaros, con el costal a las 9 y media. Los demás nos vemos mañana a las 6 y media. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta mañana. ¡Gracias!